Probablemente uno de los personajes más nerfeados en la historia de los cómics es Flash, sea cual sea la versión, la de Barry, la de Wally, la de Jay, la de Bart, es más, todos los velocistas, pero ¿por qué? Pues es sencillo y entendible hasta cierto punto. Flash es el personaje más rápido de los cómics, estamos hablando de un personaje que salvó a 532 mil personas en 0.0001 microsegundos, pero también es el personaje que no puede salvar al Trickster a dos malditos metros de distancia, es vencido por Gatubela y lo hacen ver como un idiota. El hecho de que sea un personaje veloz lo hace difícil de usar, un personaje que podría acabar con hasta 50 criminales en un segundo y aparte no solo es veloz, también tiene otras habilidades que lo hacen aún mucho más poderoso como robar la velocidad, puede robar hasta toda la energía cinética de un personaje hasta el punto de ponerlo bien tieso, pero solo usa esas habilidades como una vez al año. Flash es veloz y muy poderoso, es imposible de vencer por lo que toca nerfearlo.